Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir a una nueva charla del IALAB. Hoy tenemos como invitado especial a Alejandro Quiñones, que es ex alumno de Magister, porque ahora ya superó su defensa, así que pronto ya es un ingeniero maestro de los maestros, y que nos va a contar un poquito de su análisis, su investigación en texto en particular. Nos va a presentar este análisis de la sintaxis aprendida por Beto, que Beto es la versión como en español de BERT, este modelo basado en Transformers, que es un modelo de lenguaje superpoderoso, que está ahora siendo la base de muchas de las principales funcionalidades de Google, por ejemplo, entre otras cosas, es una arquitectura ultrapoderosa, para los que no la conocen, investiguen lo que es un Transformers, o pregúntenle a alguien que sepa lo que es un Transformers, así que Alejandro, por favor cuéntanos todo lo que hiciste, que suena muy interesante. Gracias. Hola a todos, bienvenido a mi presentación de, bueno, esta fue la de mi defensa tesis, y se llama análisis de la sintaxis aprendida por Beto. Entonces, mi tesis se basa en BERT, que es un modelo de lenguaje preentrenado, basado en Transformers, que tiene la capacidad de procesar un texto, y tomar en consideración el contexto de este, y agregárselo a las palabras del texto. Y este modelo, cuando salió, logró resultados del estado del arte en 11 distintas tareas, cuando fueron pinturadas para estas tareas. Entonces, aquí hay un ejemplo de un uso en la vida real. Google agregó a BERT a su proceso de búsqueda, para tener una mejor idea del contexto. Entonces, aquí tenemos una pregunta en particular, ¿cómo puedo comprar medicina para alguien más en una farmacia? Y Google, antes de tener BERT, simplemente respondía a cómo conseguir medicina, pero ahora que incluye el contexto, considera mucho más la importancia para alguien más, y considera que, y entrega una respuesta mucho más útil. Entonces, Google dice que uno de cada diez resultados mejora al agregar este contexto. Pero algunas de las limitaciones que tiene BERT vendría siendo que solo procesa texto en inglés. Entonces, para superar estas limitaciones, los autores crearon M-BERT, que vendría siendo un modelo entregado en múltiples lenguas. Y también entrega resultados bastante buenos en distintas tareas. Sin embargo, distintos investigadores optaron por generar sus propios modelos en distintos lenguajes, como podría ser acá, y los resultados que entregan estos modelos son mejores en general que los que entrega M-BERT. Y otro de los problemas que tiene BERT vendría siendo de sesgo. Por ejemplo, aquí prácticamente le estamos preguntando cuál es el género del doctor, y predice masculino, pero cuando le preguntábamos por un nurse, predice femenino. Entonces, sabemos que el modelo tiene algún sesgo, pero no sabemos exactamente dónde está. Y aquí esto también toca con otro tema de la Unión Europea exige este derecho a una explicación. Entonces, yo como empresa puedo no darle un seguro a alguien porque no se ha chocado muchas veces, pero yo no puedo decir simplemente no porque el modelo me dijo que no, a menos que mi modelo tenga un grado de explicabilidad. Entonces, estos son distintos factores que levantan el interés de por qué queremos tener una explicabilidad en modelos de lenguaje como por ejemplo M-BERT. Y se destaca en estos estudios de interpretabilidad el estudio de la sintaxis, o sea, de distintas capacidades lingüísticas como la sintaxis y la semántica que desarrolla BERT. Porque recordamos que el modelo fue entrenado para comprender el lenguaje, sin nunca hacer referencia a estos conceptos de sintaxis y semántica. Entonces, cada vez que haya desarrollado estos conceptos, significa que fue un producto secundario de su entrenamiento. Entonces, estudiar estas capacidades nos permite comprender de mejor forma cómo funciona el modelo por dentro. Sin embargo, la mayoría de estos estudios están enfocados en BERT y la sintaxis en inglés. Entonces, los resultados se quedan fuera de la zona hispano-blanda. Y en eso se va a basar mi tesis. Mi tesis se enfoca en análisis de la sintaxis, pero de PET. Entonces, antes de partir, quiero dar un poco de contexto, algunos conceptos que va a tocar y trabajo relacionado. Primero, con la sintaxis. Aquí tenemos un ejemplo de una frase. Lo hizo siguiendo las nuevas corrientes aprendidas en Apulia. Y como todos sabemos, las frases suelen tener una estructura sintáctica donde las palabras se relacionan por medio de relaciones sintácticas, dependencias. El sujeto, el objeto, adjetivos. Pero además de tener estos nombres, existe un framework que se llama Universal Dependencies, que le asocia nombres a estas dependencias sintácticas y son comunes para múltiples lenguajes. Entonces, aquí tengo una forma de dirigirnos a alguna relación en particular de manera universal para múltiples lenguajes. Y aquí está el dataset que yo usé para estos estudios. Se llama GC Spanish. Se trata de 16.000 frases en español. Y tiene etiquetas sintácticas agregadas manualmente. Las etiquetas que vimos recién agregadas en cada una de las frases. Y son de Universal Dependencies. Bueno, quiero tocar un poco la arquitectura de Bert también. En particular quiero hablar sobre el módulo de self-attention. Entonces, el módulo de self-attention vendría siendo, yo tengo este vector i sub i, y tengo este conjunto de vectores x. Entonces, lo que nosotros hacemos es, vemos cuáles son los vectores x, perdón, y yo quiero actualizar el valor de este vector i sub i a partir del contexto entregado por los vectores x. Y la forma que lo hacemos es por medio de estos coeficientes de atención. Vemos cuáles de estos x son los más importantes para la actualización del vector i. Por otro lado, obtenemos el vector value. Y estos vectores value se ponderan por la atención que conseguimos. Estos valores se suman y se pasan por una última capa lineal. Y así obtenemos el vector i sub i prima, que es la actualización del vector i. Y esto vendría siendo el módulo de atención. Y se le llama el módulo de self-attention, cuando el i pertenece a los equis. O sea, el i participa en su propia actualización. Y lo que se hace en Transformers, en VIRT, es que no solo tenemos un módulo de self-attention, no solo tenemos un head, sino que se usan muchos en paralelo. Y a esto se le llama el multi-head self-attention. Entonces, lo que vendría siendo VIRT, o el block encoder, el block encoder incluye hartas cosas que no son importantes para esta tesis, pero incluye este módulo de multi-head. Y lo que vendría siendo VIRT, son 12 de estos bloques de encoder, uno encima de otro, y cada uno de estos bloques son 12 heads. Entonces, se puede ver como un 12x12 de estas heads de self-attention. Entonces, lo que vendría siendo VIRT, es que nosotros le pasamos una frase, y esta frase es tokenizada, que significa que las palabras se pasan por un vocabulario, y si es que la palabra no se encuentra en el vocabulario, tal vez la vamos a separar en pedazos más chicos que sí están en el vocabulario. Y también se agregan unos tokens especiales, y después estos tokens en totals se pasan a vectores, y esto tendría que ser lo x que se le entrega a los módulos de self-attention. Y para VIRT es prácticamente lo mismo, la mayor diferencia es que se entrenó con español en vez de inglés. Y aquí vemos que cuando los fine tuneamos para distintas tareas, suele entregar mejores resultados que MIRT en casi todas las tareas. Bueno, y ahora quiero tocar dos estudios importantes para la sintaxis. El primero, probablemente el estudio más importante de la sintaxis, vendría a ser el que hizo Clark et al, que buscan la interpretabilidad del modelo y lo hacen por medio de un análisis sintáctico y un análisis general que quiero mencionar cortito. Entonces, el análisis sintáctico vendría siendo nosotros tenemos estos heads, los módulos de self-attention, y le pasamos un conjunto x. Y se consiguen estos coeficientes de atención, pero nosotros lo podemos ver como esta red que relaciona palabras con palabras. Pero si analizamos una palabra en particular, podemos ver una tendencia a tender a otra palabra, y esta tendencia ellos la consideran como una predicción. Entonces, por ejemplo, acá. Y lo que ellos encuentran es que ciertas heads en el modelo predicen ciertas relaciones sintácticas en una cantidad bastante alta. Por ejemplo, aquí tenemos la head 8-10, que un 86,8% de las veces reconoce la relación objeto. Y esto es cierto para todas las relaciones analizadas. Que existe algún head que tiene esta capacidad sintáctica. Bueno, y después continúen este análisis de la sintaxis donde desarrollan este probe, el attentionally probe, que es una sonda. Y quieren ver si es que se logra predecir el árbol sintáctico completo. Ahora no se están enfocando en si logro predecir la relación adjetiva en particular, sino que si es que logro reconocer cuál es el árbol sintáctico independiente de cuál relación se trata. Y como solo nos importa, esto vendría siendo equivalente a predecir el padre sintáctico de cada una de las palabras. Y como solo nos importa el padre, esto sería equivalente a hacer la predicción de esta matriz esparso. Entonces lo que ellos hacen es, nosotros le pasamos una frase a Perl, Perl produce sus mapas de atención para cada una de las heads, las 12 por 12, y estas son las que se entregan como input al probe. El probe que se entrena para hacer la predicción del árbol sintáctico. Y una vez que se entrena cuando lo evalúan, ven que se logra predecir un 61% de las relaciones que se preguntan. Y ahora mencionar rápido este análisis general donde se estudia a dónde se dirige, cuánto se dirige la atención a estos tokens especiales que mencionamos al principio. Y lo que encuentras es bastante extraño, donde ven estos patrones donde se atribuye harta atención a los tokens CEP, el CLS, o los puntos y coma, pero recién nosotros le atribuimos un componente lingüístico a dirigir atención. Y estos tokens no tienen un valor lingüístico, entonces es bastante raro este comportamiento. Y esto es lo que le llamó la atención a este otro grupo de investigadores, COIH e tal, que dijeron, ok, vamos a hacer otro enfoque a cómo funciona el self-attention. Lo que dice Clark e tal es que estos módulos de atención pueden decir qué tan importantes son estos X para la actualización de este Y, y por eso le atribuyen una importancia a las atenciones. Pero, por ejemplo, aquí tenemos una atención bastante alta, pero si el barrio es pequeño, el resultado también va a ser pequeño. Aquí vemos que el aporte del XN es bastante chico. Y también nos está tomando en consideración este último capa. Entonces lo que ellos plantean es una reformulación de las ecuaciones en el self-attention. Es prácticamente cambiar el orden de las cosas. Y llegan a que el I' se puede ser descrito como esta sumatoria de los alfa Fx con F siendo esta nueva función. Entonces, viendo la misma ilustración, tenemos por un lado nuestro Fx, tenemos nuestras atenciones, estos valores se ponderan, se suman con un bias y se obtiene el I' y sub I'. Pero ahora lo que tenemos es una representación mucho más directa de cuánto afecta cada uno de los X a la actualización del vector I. Y ellos plantean que la norma de estos vectores pueden mostrar de mejor manera dónde se está enfocando el modelo para hacer la actualización. Y cuando hacen el mismo experimento que vimos anteriormente, ve que este problema que vienen acá ya no está presente, que de verdad las normas solo se están enfocando, que el modelo, la gestión del modelo solo se enfocan en los tokens lingüísticos para hacer sus actualizaciones. Bueno, ahora paso a los experimentos de mi tesis. Estos van a ser cinco y el primero va a ser el mismo experimento que hizo Clark et al sobre Baird, pero esta vez va a ser hecho sobre Beto. Y además lo voy a hacer con las atenciones y con las normas. Entonces puedo ver si es que efectivamente las normas tienen este valor sintáctico más rico que las atenciones. Y en base a los resultados que encontremos en ese experimento nos vamos a avanzar para los siguientes cuatro. Entonces partimos con los dos experimentos que mencionamos ahora de Clark et al. El primero va a ser si es que existen heads en particular que tienen la capacidad sintáctica de reconocer alguna relación y también el análisis de la sintaxis general de si le pasamos todos los mapas de atención el modelo logra o no generar el mapa sintáctico. Entonces la metodología es la siguiente. Tomamos nuestro dataset y tomamos cada uno de los ejemplos y para cada ejemplo analizamos todas las heads de Beto. Generamos sus mapas de atención y sus mapas de normas y vemos que cada relación fue reconocida sí o no por cada una de las heads. Entonces cuando decimos que fue reconocida de esto se trata aquí tenemos un mapa de atención y nos enfocamos en la palabra nosotros. Aquí la palabra nosotros atribuye atención a distintas palabras pero más fuerte que todo el resto a la palabra esperábamos. Entonces nosotros decimos que nosotros predice esperábamos y como nosotros sabemos por las anotaciones sintácticas del dataset que esas dos palabras están relacionadas por la relación sub-sujeto decimos que la relación sujeto fue reconocida y cuando hacemos este análisis para cada una de las relaciones estos son los resultados que obtenemos. Aquí vendría siendo la relación los puntajes para normas y atención y de qué head en particular se trata. Esta vendría siendo la layer 7 la head 5. Y aquí tenemos dos puntos. Uno vemos que las normas tienen una mejor representación de la sintaxis que la tensión. Y segundo queremos saber si estos resultados son buenos o no. Entonces necesitamos un punto de referencia y aquí entra el concepto del offset más común. Tomemos por ejemplo la relación dead. Si nosotros vemos el dataset vemos que la relación dead suele presentarse a la caja sintáctica estar uno a la derecha. Entonces decimos que el offset más común de esta relación es uno. De hecho esto pasa un 47% de las veces. Entonces si yo no sé nada sobre una frase sintáctica sobre una frase y me piden predecir la relación dead y si yo digo 47% si yo digo uno a la derecha voy a estar correcto un 47% de las veces. Entonces vamos a usar este 47% como un punto de referencia de una buena o mala predicción. Y así comparamos las mejores heads del modelo con su capacidad de predecir cada relación y vemos que todas las relaciones son bien predichas. Para cada relación existe un head del modelo que reconoce esa relación en particular bastante bien. cuando lo comparamos con los offsets. Y ahora hacemos el otro estudio que es el del prove que bueno nosotros le pasamos una frase a Beto y se producen estos mapas de atención o mapas de normas y lo que nosotros hacemos es acopilar todos estos mapas y se los pasamos a un prove para ver si logramos entrenar para ver si una vez entrenado logramos hacer la predicción de la hora sintáctica. Y el prove es bastante simple es una combinación lineal de cuando una palabra es atendida o está atendiendo y queremos que sea simple porque no queremos mostrar que logramos desarrollar un prove queremos mostrar que el conocimiento está en los mapas. Entonces hacemos este entrenamiento y este entrenamiento de verdad es por una época con la misma constante que usó Clark que tal para hacer una comparación buena. Y aquí están los resultados tenemos que en general una relación una relación en el árbol es predicho 68% de las veces con las normas y un 67,5% con las atenciones. Entonces tenemos tres resultados. Uno el conocimiento Beto tiene un conocimiento sintáctico robusto. Dos las normas presentan nuevamente un mejor rendimiento que las atenciones con respecto al conocimiento sintáctico. Y tres Beto tiene un conocimiento sintáctico general mayor que el de Bertl cuando hacemos la comparación del 61% que mostró Bertl con el 67,5% que muestra Beto con las atenciones. Entonces tenemos que Beto tiene conocimiento sintáctico y que hay mérito para la investigación y que las normas presentan mejor capacidad mejor las relaciones lingüísticas que la atención. Entonces más adelante vamos a usar las normas en vez de la atención para hacer nuestro estudio de la sintaxis. Pero antes de ir al siguiente experimento quiero mencionar dos cosas. Uno efectivamente en general las relaciones se predicen un 68% a las veces con las normas pero nosotros podemos dividir el dataset de evaluación y ver dónde está fallando para cada una de las relaciones. Y cuando hacemos estos puntajes para cada una relación vemos que son bastante similares a los puntajes que obtienen la mejor head del modelo. De hecho aquí si lo graficamos vemos una alta correlación de 71%. Entonces entra la duda de si el prop que entrenamos solo está enfocándose en las mejores heads del modelo para hacer su predicción o si efectivamente se enfocan todas. Y eso lo vamos a ver en el último experimento. Y segundo hablamos mucho de la mejor head. La mejor head tiene la capacidad de reconocer una relación pero existe más de un head con un buen rendimiento. Y una forma de representar esto es con esta idea del mapa de conocimiento que vendría siendo una representación de todas las heads del modelo este 12x12 donde qué tan prendidas representan qué tanto reconoce esa head en particular la relación siendo estudiada. Y como los mapas son para cada relación cada relación tiene su propio mapa de conocimiento. Y esta es una buena transición para el siguiente experimento que se trata de los clusters de los mapas de conocimiento. Entonces cuando vemos los mapas de conocimiento que se generan para cada relación vemos que hay unos patrones similares entre ellos. Pero si vemos otro conjunto de mapas vemos que hay otros patrones que se presentan. Y surge la duda qué causará que estos patrones se repitan en los mapas de conocimiento. Una hipótesis puede ser que los patrones similares se presenten para relaciones similares y esto es lo que vamos a estudiar. Pero primero ¿qué significa que dos relaciones sean similares? Bueno, como mencioné antes las relaciones se presentan de forma más común para algún offset en particular pero también se presentan para otros offsets con menos frecuencia. Entonces para tener valores numéricos podemos usar una simplificación de una relación por medio de su distribución de distancias. Entonces para decir que dos relaciones son semejantes podemos usar una métrica de distribuciones como Echison Shannon donde le pasamos dos distribuciones similares y marca abajo y cuando son más distintas marca más alto. ¿Y qué significa que los mapas de conocimiento sean similares? Bueno, usamos la distancia Frobenius que compara matrices. Entonces cuando las matrices son similares marca abajo y cuando son más distintas marca más alto. Entonces el procedimiento va a ser el siguiente. Ya que tenemos las distancias entre los puntos podemos generar clusters para ambos casos para relaciones y para mapas de conocimiento y vamos a ver si hay una correspondencia entre estos clusters. Entonces usamos este algoritmo de multidimension scaling para transformar las distancias que obtuvimos a puntos en R2 de las relaciones y los mapas de conocimiento y por otro lado usamos K-means con K igual 3 para destacar los tres clusters más importantes en los mapas y en las relaciones. Entonces aquí están los resultados a la izquierda las distancias de relaciones y a la derecha los mapas de conocimiento y lo que tenemos es que los clusters son muy similares con respecto a su miembro. De hecho 25 de 26 relaciones pertenecen al mismo cluster. Entonces esto presenta evidencias fuertes para decir que para relaciones semejantes Beto presenta patrones similares y estos resultados son importantes porque los resultados no están enfocados en las mejores heads sino en todas. Entonces estos resultados este comportamiento es global en el modelo. Ahora pasamos al tercer experimento que vendría siendo qué factores hacen que una relación sea difícil de ser rehecha. Entonces nos vamos a enfocar en tres factores que podrían encontrar un buen resultado. Son la frecuencia de las palabras que tan común sea una palabra en un dat en el dat no sé la presencia de este token especial unc y la distancia que se presenta a la relación. Entonces para cada uno de los factores vamos a realizar el mismo procedimiento donde tomamos un ejemplo de una relación y le asociamos un puntaje en base a dependiendo de qué factores estamos estudiando. Después le pasamos este ejemplo de relación a la mejor head que predica esa relación y vemos si es capaz de predecirla sí o no. Si la logra predecir asociamos el puntaje a las predicciones correctas y si no lo logra predecir a las predicciones incorrectas. Y después tenemos estos puntajes podemos hacer la separación de puntajes entre predicciones correctas e incorrectas y podemos ver si hay una diferencia importante entre estos puntajes. Entonces el primer factor vendría siendo la frecuencia de las palabras. Tenemos una relación entre dos palabras y queremos ver si una palabra poco común afecta en el rendimiento de la predicción sintáctica. Entonces un primer approach podría ser este mean del porcentaje de la palabra en el dataset. El problema con esto es que existen unas pocas palabras unas 100 palabras que aparecen un 50% en el dataset. Estas palabras vendrían siendo el, la, de. Entonces cuando queremos hacer este mean del porcentaje en el dataset este mean es prácticamente un 0 a menos que se traten de dos de estas palabras bastante comunes. Entonces opté por otro approach para el puntaje que vendría siendo ok, yo tengo mi distribución de cada palabra en el dataset una distribución global pero además tengo una distribución específica para cada una de las relaciones. Y el puntaje asociado va a ser la proporción entre estos dos porcentajes. Entonces solucionamos uno el problema de los outliers porque ahora los puntajes están normalizados y segundo las frecuencias de las palabras son específicas para la relación que estamos analizando. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde están dos palabras por tener los puntajes asociados a la relación dead y el mínimo va a ser asociado a la relación. Bueno esto lo corremos por todo el dataset y aquí están los resultados. Vemos que múltiples relaciones muestran grandes diferencias y esto nos muestra evidencia para decir que la frecuencia de las palabras afecta bastante a las predicciones. Ahora pasamos al segundo factor que vendría siendo este token especial UNG. Entonces como mencionamos antes tenemos esta tokenización pero a veces tenemos estos caracteres especiales que no están en el vocabulario del modelo y el modelo opta por darle este token desconocido unknown o UNG y queremos ver si esta falta de información puede llevar a una mala predicción sintáctica. Entonces el punto es que es bastante simple es un 1 si es que está el token y un 0 si es que no y como es 1-0 los puntajes en las predicciones correctas y incorrectas lo podemos ver como el porcentaje de las veces que apareció el token UNG. Y aquí están los resultados solo mostramos las relaciones con más de 20 apariciones del token UNG porque no queremos trabajar con una muestra muy pequeña y los resultados son que las relaciones muestran diferencias gigantes entonces tenemos evidencia para decir que el token UNG muestra un efecto fuerte en las predicciones de las relaciones podemos por ejemplo tomar esta relación DEAD que tiene en un 31% de las veces la predicción incorrecta se trataba involucrada un token UNG y casi un 100% de las veces se debía a la tokenización del carácter porcentaje entonces esto nos podría apuntar a que si agregamos este carácter especial al vocabulario del modelo podríamos aumentar la capacidad sintáctica para esta relación en particular y para las otras mostradas y por último tenemos la distancia de las relaciones que vendría siendo el mismo concepto de distancia que vimos en el experimento anterior entonces tenemos que cada relación presenta una distribución en que tan común se presenta la relación en esa distancia y una hipótesis podría ser que una relación en una distancia más común es fácil de predecir y en una menos común es más difícil entonces aquí es un poco difícil hacer la separación en dos grupos entonces vamos primero a hacer una mostrar el rendimiento por cada una de las distancias y el resultado es bastante lo que esperábamos la distancia más común es la que tiene cuando una relación se presenta a una distancia muy común el modelo la reconoce casi siempre pero cuando se trata de distancias poco comunes el rendimiento baja críticamente y esto es común para todas las relaciones en el data entonces ahora vamos a hacer esta separación en dos grupos como hacíamos antes y vamos a hacer la separación en distancias comunes versus no comunes que vendrían siendo las top 5 distancias y aquí vemos en números lo que vimos antes en los gráficos el reconocimiento baja críticamente cuando se trata de distancias no comunes tomamos por ejemplo la relación OEBL que se reconoce en general por este gel un 83% de las veces pero cuando se trata de una distancia no común esta reconoce un 8,83% de las veces o sea baja críticamente entonces en conclusión la frecuencia de las palabras y la presencia del token afectan a múltiples relaciones pero el principal factor que puede afectar a la predicción sintáctica de una relación es la distancia en que se presenta y todos estos factores apuntan a lo mismo que es la naturaleza de memorización del modelo se reconoce en relaciones sintácticas a medida que han salido ejemplos similares y cuando se trata de una relación sintáctica que no es similar a los ejemplos dados se requiere una mayor capacidad de generalizar los conocimientos aprendidos bueno el cuarto experimento se trata de la sintaxis en las tareas de cuestion pero de verdad el experimento partió con la pregunta de que se predice cuando una predicción falla entonces tomamos un ejemplo el mismo ejemplo que yo al principio de una frase y su árbol sintáctico y consideramos la relación entre nuevas y corrientes y nos preguntamos que se predice cuando la predicción falla si nuevas no reconoce corrientes como su padre sintáctico ¿a quién predice? entonces una hipótesis podría ser que el modelo considera las nuevas corrientes como un concepto y por ende el padre de nuevas vendría siendo siguiendo entonces cuando vemos el árbol original nuevas no predice a su padre sintáctico sino que predice al padre de su padre que vendría siendo el abuelo sintáctico entonces buscamos exactamente eso predicciones fallidas que apunten al abuelo sintáctico y aquí tres relaciones destacan con altos casos donde las predicciones fallidas apuntan al abuelo sintáctico y en particular todas estas relaciones son los modificadores que vendría siendo los adjetivos los adverbios modificadores numéricos y esto es importante porque un adjetivo asociado a otra palabra podría cambiar el significado de una frase entonces aquí tengo un par de ejemplos el sencillo con más de cuatro canciones y en amarillo se muestra la predicción del modelo o NHTL tiene 400 hoteles con 60.000 habitaciones pero el sencillo tiene mínimo cinco canciones y NHTL tiene 400 hoteles no 60.000 entonces se podría perder el significado de la frase cuando yo asocio estos modificadores a otras palabras y ¿cómo puedo medir esto? entonces una opción puede ser la tarea de question and setting que nos permite verificar si el modelo comprende ciertas partes del contexto que le preguntamos entonces para los no familiarizados con esto el dataset más común vendría siendo el dataset de squat que tiene esta estructura nosotros le basamos un contexto y tenemos pares de preguntas con su respuesta y siempre pasa que la respuesta es un trozo del contexto entonces nosotros hacemos un fine tuning sobre el modelo para que nos logre decir en qué parte del contexto se encuentra la respuesta entonces la metodología para este experimento va a ser la siguiente nosotros primero queremos hacer un fine tuning sobre Beto para que sea capaz de responder las preguntas de question and setting en español segundo voy a generar un dataset de question and setting donde se pregunte por lo que Beto no mostró conocimiento sintáctico entonces ¿cuántas canciones tenía el sencillo? o ¿cuántas hoteles tenía la cadena de hoteles? y tercero vamos a hacer la comparación entre el rendimiento de este dataset versus el rendimiento común del modelo entonces vamos a decir las preguntas fueron más o menos difíciles cuando se trata de estas preguntas sintácticas entonces para el fine tuning sería ideal usar squat pero uno está en inglés y dos o sea está en inglés y no existe ninguno similar y aunque existiese no tendría el tamaño que tiene squat que son 100.000 preguntas entonces la solución a esto es usar este algoritmo que se llama TAR que se encarga de la traducción de squat la traducción por medio de máquina del contexto de la pregunta pero además se encarga de que la traducción de la respuesta sea un pedazo del contexto que era uno de estos requisitos de squat que nosotros queremos que la respuesta sea parte del contexto y ese es como obtenemos squat S logrando y traduciendo casi el 100% de los ejemplos de squat entonces nosotros nosotros hacemos el fine tuning sobre veto para que sea capaz de responder las preguntas que le hacemos y el fine tuning va a ser durante tres épocas con las mismas configuraciones que hicieron los autores de BERT en su momento de que lo publicaron y para su evaluación no vamos a usar squat S el split de testing de squat S porque no son ejemplos reales estamos usando ejemplos traducidos por máquina entonces existen datos específicos para esto que se llama MLQA que es específico para evaluación para la evaluación de question and setting y es específico para eso porque es un dato bastante pequeño no sirve para hacer un fine tuning pero está hecho manualmente entonces es fidedigno y cuando hacemos esto con nuestro modelo fine tuneado vemos que un 48% de las veces el modelo responde exactamente la respuesta que era esperada ok tenemos el modelo fine tuneado ahora pasamos a generar nuestro dataset los ejemplos del abuelo sintáctico se presentaron 229 ejemplos y en base a eso vamos a hacer las preguntas entonces aquí hay un ejemplo de una pregunta general ¿cuántos sencillos tenía la canción? la respuesta es más de 4 bueno eso lo hacemos para estos 229 ejemplos y aquí están los resultados este tendría siendo los resultados general y están separados por cada una de las relaciones analizadas y aquí abajo está el MLQA que sirve como comparación y vemos dos resultados distintos primero para el adjetivo y para el modificador numérico tenemos un alto rendimiento relativo a MLQA y por otro lado tenemos que para el adverbio que vendría siendo acá el 37% tiene una baja considerable en comparación con el 48% de MLQA entonces aquí tenemos unos ejemplos de el adverbio de la parte del adverbio en nuestro dataset en general el daño en Gran Caimán no fue severo y le preguntamos cómo fue el daño y responde severo pero para ser justo también tiene algunos ejemplos que responde correctamente cuántos libros infantiles tenía más de 40 entonces aquí tenemos dos comportamientos distintos primero por el adjetivo y el modificador numérico tenemos que incluso cuando falla una predicción el modelo muestra comprender el significado de la frase y esto una hipótesis puede ser que el modelo tiene un desacuerdo con las convenciones en las anotaciones sintácticas entonces está formando un árbol sintáctico distinto al que nosotros tenemos en nuestro dataset esto es algo parecido que vio Clark Ketal en su estudio de Berg cuando estudiaba la relación posesiva y el apóstrofe S donde las anotaciones tradicionales marcan el apóstrofe S como la dependencia sintáctica pero aquí el modelo lo estaba reconociendo como la cabeza sintáctica y mi ejemplo como el ejemplo de Clark Ketal destaca que el modelo no fue pre-entrenado para reconocer la sintaxis sino que más bien fue un derivado del modelo del lenguaje desarrollado entonces efectivamente puede tener un árbol sintáctico desarrollado internamente pero no tiene por qué ser exactamente igual al que usan los humanos y por otro lado tenemos los resultados con el adverbio donde vemos donde vemos que la reducción perdón donde vemos que la falta de conocimiento sintáctico en el adverbio puede tener efectos negativos en distintas tareas que le podamos pedir a Beto como puede ser y esto destaca la importancia de un modelo con una capacidad sintáctica desarrollada internamente y ahora paso al último experimento que se trata sobre el conocimiento distribuido esto como mencioné al principio va a usar el attention only probe usado en el primer experimento entonces como recordatorio tenemos este probe que intenta predecir el árbol sintáctico sin importar de qué relación se está hablando sin la etiqueta y usa el conocimiento de todas las heads al mismo tiempo y lo que mencionamos era que había este patrón medio raro donde el probe tenía un rendimiento para predecir alguna relación en particular similar a la mejor head del modelo y nos preguntábamos si esto se debía a que el probe solo se enfocaba en estas mejores heads o si tal vez se estaba enfocando en todas las heads al mismo tiempo entonces la metodología para esto va a ser la siguiente voy a eliminar iterativamente las mejores heads para alguna relación y medir el rendimiento del probe para esa relación entonces yo tengo todas las heads del modelo se las paso al probe y veo qué tan capaz es el probe de predecir alguna relación después quito la mejor head para predecir esa relación entreno un nuevo probe y veo el rendimiento y voy viendo cómo va cambiando el rendimiento a medida que voy quitando las mejores heads y las mejores heads son distintas para cada relación pero podemos usar los mapas del conocimiento para guiarnos entonces aquí tengo una ilustración para explicar esto un poco mejor tenemos nuestro modelo con todas sus heads y a partir de sus heads generamos nuestros 144 mapas de normas en nuestro caso para entrenar este probe el probe que dice el árbol y lo hacemos también por una época con las mismas condiciones que el experimento hace después lo que nosotros y con eso obtenemos un rendimiento para esta relación después lo que nosotros hacemos es eliminar la mejor head para esta relación simplemente la enmascaramos generamos 143 mapas entrenamos un nuevo probe y el rendimiento baja algo luego eliminamos la siguiente mejor head el rendimiento baja de nuevo y así vamos iterativamente eliminando heads en el orden de su rendimiento y el rendimiento claramente va bajando entonces la pregunta es el rendimiento se mantiene relativamente alto a medida que vamos eliminando las mejores heads y cuando decimos relativamente alto nuevamente vamos a usar el offset más común como punto de referencia para un buen o mal rendimiento aquí están los resultados para una relación en particular el eje X vendría siendo las heads enmascaradas y el eje Y vendría siendo el rendimiento entonces en azul tenemos el rendimiento del probe a medida que vamos enmascarando las heads y en verde tenemos la mejor head que es entregada como input al probe o sea la head que aún no ha sido enmascarada y además agregué estas dos líneas que pueden ser útiles la primera línea marca cuando solo quedan heads con rendimiento menor al offset o sea se podría decir que al probe solo se le están entregando heads con bajo rendimiento o como se ve aquí en el dibujo el input son solo cabezas que están bastante apagadas sintácticamente para esta relación y la segunda línea vendría siendo esta que marca cuando el probe ya empieza a tener un mal rendimiento tiene un rendimiento menor que el offset y lo que obtenemos es todo este periodo en donde el probe tiene un alto rendimiento sintáctico pero solo está recibiendo como inputs heads con baja capacidad sintáctica y esto es un patrón que se presenta en casi todas las relaciones y a veces suele ser que el periodo es un poco más corto o tal vez todos los resultados están más abajo pero casi todas las relaciones presentan este patrón entonces los resultados sugieren que la base sintáctica no se encuentre únicamente en las cabezas con mayor capacidad sintáctica sino que también está distribuida entre todas y si vamos eliminando múltiples heads de vetos el modelo aún posee la capacidad de reconocer la sintaxis entonces esto es muy interesante porque significa que podemos achicar el modelo podemos hacer un pruning de sus heads para obtener un modelo más barato más rápido más asequible a dispositivos más pequeños sin preocuparnos mucho por la sintaxis ya que vemos que incluso eliminando las mejores heads el modelo logra recrear el conocimiento sintáctico bueno eso vendría el experimento 5 y en conclusión para toda la tesis tenemos el análisis sintáctico de BERT pero ahora presente en español en Beto ya más profundizado tenemos que Beto tiene una capacidad sintáctica que es incluso mayor que la de BERT que las normas de alfa fx son la mejor representación que la tensión para estas capacidades lingüísticas que las activaciones de distintas heads es similar para relaciones parecidas y este resultado es global para todo el modelo presentamos distintos factores que causan que una predicción falle y relacionamos todo esto con la memorización que hace el modelo mostramos que una mala sintaxis puede llevar a una incorrecta predicción de una frase y que el conocimiento sintáctico está además de en alguna heads en particular además está distribuido en todo el modelo por último como trabajo futuro quería dejar que todos los estudios se hicieron con estas universal dependencies y por eso el estudio podría ser replicado fácilmente en múltiples lenguajes usando las mismas dependencias y por eso se podría hacer una búsqueda de metapatrones sintácticos universales en distintos modelos para distintas lenguas entonces tal vez podríamos aprender algo de cómo se está formando la sintaxis en estos modelos de lenguaje cuando comparamos modelos para distintos lenguajes bueno esa es mi presentación ojalá les haya gustado super muchas gracias Alejandro por la presentación empezamos con la ronda de preguntas denle nomás Alejandro ¿tenía alguna intuición de por qué funciona mejor en español que en inglés? o sea siento que lo que me lo que me contradice un poco es que me imagino que el dataset de BERT es más grande que el de BERT sí es cierto eso que tal vez lo más correcto cuando uno dice que que BERT tiene una mejor capacidad sintáctica que la de BERT tal vez no atribuírselo a no sé el modelo es mucho más eficiente lo que sea sino que cuando el modelo estaba iterando para poder tener una compresión del lenguaje considero mucho más importante la sintaxis para lograr esta comprensión que la de BERT entonces mi intuición sería que el inglés requiere mucho menos la sintaxis para ser comprendido mientras que el español la requiere más entonces cuando un modelo quiere aprender lo que dice una frase va a tener que tener un respaldo sintáctico mucho más fuerte cuando se trata del español que cuando se trata del inglés cuando se trata del inglés tal vez no tiene tanta importancia la sintaxis pero la atribución a una mejor capacidad sintáctica yo creo que está mucho más relacionada con el español depende más de la sintaxis que el inglés más que este modelo es mejor que este otro gracias yo tenía una duda pero quizás más refería a cómo funcionan los transformers que a lo que hiciste tú pero justamente como lo que estás graficando tú yo creo me puede servir para entender esto entonces la duda que tengo es cómo va cambiando la norma de en el fondo la salida de las capas self-attention conforme vamos avanzando en el transformer conforme nos vamos metiendo más profundo perdón ¿puedes aclararme en la pregunta? ¿cómo va cambiando? claro entonces el punto es como la salida de la primera capa self-attention se va a sumar a lo que viene de los embeddings ¿verdad? y después la salida de la segunda capa del self-attention se va a sumar a lo que viene de la primera pero siempre después de cabo en estas sumas vamos a tener esta normalización y la normalización lo que lo que podría pasar y esa es la duda que tengo es que podría comerse a lo que le entra entonces no sé si lo que le entra es un embedding donde la magnitud es 5 y yo devuelvo una cosa que tiene magnitud 150 después cuando normalicemos me voy a comer lo que viene antes ¿verdad? entonces mi pregunta quizás sí mi pregunta quizás como dado que tú estuviste viendo como la magnitud justamente de los vectores que salen de las capas self-attention si es que se ve que está creciendo la norma en cuyo caso esa como conexión residual en verdad sería solo para los gradientes o si es que en verdad se está como combinando la información del paso anterior con el siguiente o sea si el residual está funcionando como residual o si el residual está de decoración de ignorado sí la verdad no estudié eso pero eso podría dar una idea de por qué se pueden formar o sea al final uno podría ver si es que la capa residual está siendo ignorada o sea perdón si es que las heads están siendo ignoradas entonces uno podría tal vez apuntar a que los resultados que se encuentran en la head anterior están siendo reflejados en los de arriba y eso tal vez podría apuntar algo sobre los mapas de conocimiento por qué se están formando ciertos patrones de siempre que se prende esta head se prende esta otra la verdad no lo estudié pero es cierto que se podía hacer un análisis de eso también quiero destacar que bueno las normas alfa fx no tienen un límite de uno porque son las métricas de este vector mientras que las atenciones sí entonces tal vez los resultados también es mejor no analizarlos con las normas sino que como las atenciones porque las atenciones siempre se están normalizando y si lo piensas como capas de residuales tal vez podrías llegar a la conclusión de que va a explotar los alfa fx porque son mayores que uno pero de verdad son solo resultados de las atenciones sí buenísimo o sea igual ahí el alfa el alfa está multiplicando la salida del value que es irrestricto o sea podría tener cualquier magnitud pero sí entonces pero cuando hacía el gráfico y mostraba como todas las normas había que hacer como una normalización para que en el fondo las distintas capas estuvieran con las mismas magnitudes en ese gráfico ¿no te pasaba no te pasaba ¿este gráfico? no no cuando como el del mapa de calor ¿ya? no pasaba que si llegabas y lo graficabas y sin hacer ningún tipo de normalización se iba viendo que la primera capa tenía magnitud muy baja y la hostia humilta no ya para acá pero pero perdón déjame aclarar esto que también me pasó antes estos mapas de calor no son los mapas de estos estos son los mapas de conocimiento que vendría siendo el rendimiento de alguna relación entonces no no tiene que ver con lo de arriba de hecho tal vez lo que yo te estaba intentando decir era que no sé tal vez acá si es que yo tengo una capa residual que está siendo usada completamente el rendimiento va a ser igual porque uno podría decir como las predicciones que haga esto van a ser las mismas que haga esta otra y por eso podría ser similar la verdad no lo estudié pero pero este rendimiento no está no está mostrando como al principio son alfas bajos y después va explotando sino que es que tanto esta feta en particular reconoció esta relación si verdad si y esto si está entre cero y uno Alejandro te quería preguntar yo sé que lo dejaste planteado en una de las últimas slides como hacer esta pega de en el fondo como trabajo futuro de de comparar a ver si es que hay como cosas que se repitan entre lenguajes pero pudiste ver alguna relación entre español y inglés porque yo sé que en inglés existen hartos trabajos de hecho los mismos que presentaste tú ¿pudiste ver algún patrón así como oye sabes que en verdad hace lo mismo que en inglés o ¿pudiste algo así? sí la verdad no lo tengo en la presentación y no lo tengo en un slide como de backup pero hice un estudio sobre y está en la tesis de las relaciones bueno es similar al gráfico de de el prove prácticamente este de acá pero en vez de comparar las mejores heads con el prove comparo si no me equivoco mejor head con mejor head pero las mejores heads de Bert versus las mejores heads de Beto entonces en el mejor de los casos ¿qué tanto se reconoce la relación Case-Bert y qué tanto la reconoce Beto? y también veo una correlación bastante alta la razón de por qué no lo puse y porque creo que prácticamente lo menciono pero no no le hago un doble clic muy grande es porque efectivamente las relaciones significan lo mismo en los distintos lenguajes pero pasa que ciertos lenguajes están orientados en distinto orden hay algunos lenguajes que el sujeto va adelante y a veces va atrás entonces y no sé si puede pasar que las distancias son más grandes y esto puede pasar alguna complejidad entonces efectivamente uno puede hacer una comparación y la hice y hay una alta correlación en las relaciones pero no sé si eso se debe a que los dos son no sé europeos inglés y español pero si lo comparo con coreano puede que las distancias sean muy distintas y de hecho bueno no no me sé bien los nombres así que no quiero pecar de decir cosas que no sé pero tienen ciertos nombres los idiomas de esta estructura que se le atribuye el nombre son como unas cifras como como objeto adjetivo sujeto no sé y dependiendo de cómo se ordenan estas cosas se ordenan las siglas para definir entonces tal vez yo me imagino que en lenguajes que son similares de esta manera tal vez se puede ver un padrón común que es un poco más global que decir ah BERT se comporta igual en inglés y en español para la palabra tal vez hay algo un poco más complejo perfecto pero ahí ahí estáis mirando solamente el rendimiento de la mejor HET independiente de dónde está dentro de la arquitectura pero pudiste ver cómo compararse es que las HETs estaban concentradas más o menos en las mismas capas bueno más que decir como entre el Layer 7 en adelante tiene alta capacidad sintáctica porque eso no lo hice lo que hice fue este análisis de al final ciertas HETs se comportan de cierta manera pero siempre no sé las DAS bajos se activan en este patrón pero para relaciones similares también se activan en ese mismo patrón no hice un estudio de eso y de hecho también lo encuentro bastante interesante porque los resultados que muestro en el análisis del conocimiento distribuido que vendría siendo este este perdón lo que yo perdón me perdí un poco con la pregunta ah que lo que yo encuentro es que con HETs de bajo rendimiento sintáctico yo logro igual tener un alto rendimiento entonces el modelo no depende completamente de esas pocas HETs que están bien prendidas sino que con las HETs poco prendidas logra aún tener un alto rendimiento por ejemplo acá si le quito las 80 mejores HETs el modelo igual rinde mejor que el mejor offset que el offset más común entonces lo que yo hablaba con Álvaro era como ok yo quité el HET que reconoce caras pero al quitar esa todavía me queda el HET que reconoce bocas ojos y narices y tal vez cada una por separada no rinde tan bien pero en conjunto puedo prácticamente recrear el reconocer una cara entonces cuando hice eso algo que me encantaba estudiar era bueno entonces el de HET el de ojos el de boca y el de cara van antes y de alguna forma se mezclaron para lograr el HET que reconoce caras eso no lo estudié pero en las 10 sí lo planteo como trabajo un futuro de tal vez este conocimiento distribuido este análisis puede ayudarnos a ver cómo se generó esa HET con la mayor capacidad perfecto porfa es estudio me interesa hacerlo resultar ¿alguien más? ¿alguien quiere hacer una última pregunta? Álvaro no sé que se llegue bien quizá hay esta tesis de memoria pero en cuanto yo más que pregunta es como comentar un poquito acerca de cosas que son súper interesantes de lo que hizo Alejandro esta idea de que pareciera ser de que el conocimiento sintáctico que logra tener va muy relacionado con las correlaciones con lo que es más común nuevamente ratificando esta idea de que el modelo tiende a memorizar lo más común y no las reglas más fundamentales y quizá en ese sentido también interesante lo que hizo Alejandro de bueno y eso afecta o no afecta y de alguna manera en algunos casos de los que muestra Alejandro sí afecta en el sentido que ver apuntar a la palabra equivocada te hace interpretar la pregunta de una forma errónea por lo tanto contestar erróneamente no preguntas que podrían ser triviales de pronto sorprende y esto quizá no sé también un poco no hace poner los pies en la tierra en el sentido de que tener esta capacidad de maravillarnos con lo increíble que es de pronto el comportamiento que están teniendo estos modelos pero también entender de que tiene limitaciones y que no da espacio para poder seguir avanzando y Alejandro más que dar solución en su tesis lo que planteó fue de alguna manera información ¿no? de dónde y cómo están pasando las cosas de una forma más descriptiva y espero bueno gracias Alejandro por tu tesis y por la presentación de hoy y para todos los demás del grupo de que tomemos esta información y estos hints ya en términos de qué cosas se pueden hacer cómo va a poder seguir mejorando estos modelos así que también está abierto para los que quieran continuar el trabajo Alejandro Alejandro entre lamentable y afortunadamente lamentable porque no pudo terminar el paper que tenía haciendo su tesis pero afortunadamente en el sentido que tuvo una muy buena contratación Alejandro va a ir a trabajar a Microsoft y eso se suma a algunos otros exmiembros que están trabajando por otro lado felicitaciones y también de que sigan siendo parte del grupo y que sirvan para hacer puentes de comunicación con estas instituciones que también están haciendo cosas estupendas en términos de inteligencia artificial así que gracias Alejandro y queda abierta y dejo la pelota boteando para los que quieran continuar el trabajo Alejandro y que lo podemos llevar a un paper cosas a difundir esto no se trata de hacer paper por hacer paper pero si el hecho de que lo que hizo Alejandro con esta continuación pueda ser difundido de una manera la forma de difundir a través de paper para que más gente pueda acceder a ese conocimiento y así es como avanzamos todos juntos nuestro grupo y los otros grupos como una comunidad para ir desarrollando esta área que nos apasiona excelente con eso yo creo que terminamos la reunión de ahora ya son las 2 de la tarde muchas gracias Alejandro de nuevo por la presentación es todo súper súper interesante y para el resto nos vemos la próxima semana en este mismo horario y mismo canal así que muchas gracias a todos por venir